Yo no quiero estar sin ti, que no, 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 sin tu amor no soy feliz, yo te quiero junto a mí, siempre, toda la vida, siempre, dispuesto a poseerte, a encadenarte siempre, para la eternidad, siempre, siempre, respuesto a la locura, de hacerlo a la aventura, de robar el tesoro de tu piel, de tu sancionado, y de ser el miradito yo no quiero estar sin ti que no, 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 no sin tu amor no soy feliz yo te quiero junto a mí siempre siempre dispuesto a la locura de hacerme a la aventura de robar el tesoro de tu piel, de tus ansios y de ser el miradito siempre dispuesto a poseerte a encadenarte siempre para la eternidad siempre siempre dispuesto a la locura y hacerme a la aventura de tu amor siempre siempre dispuesto a la locura de tu amor siempre serás mi esperanza y tu vida mi ilusión si es que me has robado el alma y ahora vivo preso de tu amor siempre siempre dispuesto a la locura de tu amor yo voy a ser el pirata que va en busca de tu amor navegarte para adentro y ancarme en tu corazón y ancarme en tu corazón siempre siempre dispuesto a la locura de tu amor y quererte noche a noche será siempre una aventura acercándome a tu piel inventando mil locuras siempre siempre dispuesto a la locura de tu amor yo no quiero estar sin ti sin tu amor soy feliz soy un barco a la deriva si no estás cerca de mí oh si no estás cerca de mí como siempre es la solución y no no la si no estás 해 siempre situo si no aún tengo